Miro, miro, nos vamos a presentar. ¿Qué es mi frío de la bandana? No, no, lo primero viene la bandana, ya era muy bueno. No, tío, la estilita, tío, la bandana. No, la primera chica. Bueno, este grupo, es un grano, tenemos aquí a cuatro de las islas de la noche. La solista es Amos, representando a VOA. ¿Están listos? ¡No vamos a ver! Bloque número 3 inicia con Agus. ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!